¡Hola Robloxianos! En este video vamos a ver que nos ofrecen por la mascota Todo de Rodeo Mega Neon en Adopt Me. La primera oferta es un koala, un todo de rodeo normal, dos perros a beta, una rana, un pingüino, unos ponis, un ternero y hay varias mascotas del festival de verano y también en su versión neón. Pero vamos a ver más ofertas porque recuerden que esta mascota es Mega Neon. Nos ofrecen una mariquita dorada con poción de volar y montar que es una mascota legendaria de Robux, pero todavía vamos a ver más ofertas. Ahora nos ofrecen un ternero FR. La oferta es baja, así que continuamos con este pingüino de menta que es de Navidad, ultra raro y costaba de Robux con poción de montar. Esta es una buena mascota, es muy buscada porque estuvo disponible poco tiempo pero vamos a ver qué más nos ofrecen. Nos ofrecen un perro salchicha de maíz legendario con poción de montar. Aunque este cuesta bastante este que todavía no me convence. Ahora nos ofrecen una abeja neón FR y una cabra Billy exclusiva del huevo urbano. Así que son buenas mascotas, pero estoy buscando algo mejor. Ahora nos ofrecen una piraña neón, una beluga neón, una cucaracha neón, un gato de las nieves con poción de montar y nos quitó las demás mascotas que nos había agregado. La verdad no me convence porque son mascotas de categoría común, aunque sean neones. Así que vamos a ver más ofertas. Nos ofrecen un cuerno de unicornio ultra raro que es un accesorio para mascotas que es valioso. Además también un pez beta azul legendario del festival de verano. También un pingüino dorado legendario de Robux. Nos ofrecen cuatro pociones de montar que cuestan Robux. Un cabrito neón, un auto exclusivo, una imaginación bots, una caja de año nuevo y un regalito que bueno no tiene valor. Nos ofrecen ahora un búho de las nieves con poción de montar legendario exclusivo de navidad que costaba galletas de jengibre de hace unos años. También nos agrega un tiracho legendario con poción de montar y volar del primer evento fósil que hubo. También un tiburón con poción de volar y montar legendario del búho de océano. Y otras mascotas con pociones de montar y un fantasma neón. Ok, me llama la atención estas mascotas el tercero y el libre en con poción de montar porque debe ser con poción de montar porque no las tengo con pociones. Esta es una buena oferta y nos rechazó el trade al final. Se desanimó. Nos ofrecen tres perros salchichas de maíz, un pez azul beta, un huevo de peligro exclusivo y un pony hermoso. Son buenas mascotas aunque todas son del evento de festival también. Cuestan más tickets que el todo de rodeo. Además que el pez es difícil que te salga. Y me gustan estos perros de salchicha porque con uno más ya podría serlo neón y es legendario. Así que son cuatro mascotas legendarias y ahora nos cambió un perro de salchicha de maíz por dos todos de rodeo neones y dos terneros. Así que es una buena oferta porque me estaría dando los dos perros de salchicha de maíz, el pez azul beta y los dos terneros por dos todos de rodeo neones. Ya que me está devolviendo dos y para el mega neón necesito tener cuatro neones. También hice un video de que ofrecen por el todo de rodeo neón y creo que ahí ofrecen muchas más cosas. Aunque este mega neón debería valer mucho más pero al parecer no sé qué está pasando. Y me ofrecen un poquito más creo pero en ese caso convendría más tradiar varios todos de rodeo neones por separado. Pero vamos a ver si llegamos a tradiarlo en este video consiguiendo una buena oferta. Ahora nos ofrecen un halcón y un mono capuchino real. Son dos mascotas legendarias y exclusivas y al final se quedó pensando la persona si aceptar o rechazar. No estaba convencido del todo pero tampoco nos rechazó la oferta. Ahora nos ofrecen un T-Rex legendario del primer evento del huevo fósil. Anteriormente también nos habían ofrecido esta mascota con otras más. Así que vamos a decirle que añada porque es una mascota legendaria y por eso me agregó una libélula legendaria. Que se consigue en el huevo roto o huevo real. Y al final nos rechazó la oferta también. Esta persona no quiere dar más de una mascota legendaria. Nos ofrecen un perro salchicha de maíz legendario neón con poción de montar. Es una buena oferta porque es una mascota legendaria de este mismo evento. Y en versión neón encima tiene una poción. Así que esta oferta era muy buena. Al final no aceptó pero tampoco nos rechazó. Así que puede ser que si ustedes encuentran una oferta así es posible que les puedan aceptar. Y es una buena oferta. Ahora nos ofrecen una poción de montar. Y un zorro del desierto neón con poción de montar. Que se consigue ahora en el huevo jubilado. Al final nos rechazaron la oferta porque la poción de montar vale como una mascota legendaria. Aunque sí he visto ofertas buenas. Pero deben buscar en distintos servidores. Acá volvemos con la persona que nos había ofrecido esta oferta anteriormente en el video. La persona me estaba ofreciendo entre dos ofertas. Y elegí una de ellas que fue la que más me gustó. Que son tres perros salchichas de maíz. Un pez azul beta. Un todo de rodeo neón para recuperar al menos uno. Y un pony hermoso. Así que vamos a firmar el trade. Había agregado a esta persona para poder hacer el trade. Me gustan bastante los perros salchichas de maíz que salieron aquí en Adonmi. Y bueno Robloxiano, pónganme en los comentarios cuál de todas las ofertas que vieron en este video fue su favorita y la hubieran aceptado.